Después va creciendo y ese niño, ese adolescente, se vuelve vago, al rato caen adicciones, rebeldía, se va de la casa y entonces ¿qué pasa? Porque nosotros como familia no hemos inculcado la fe en el Señor y esa fe y esa conversión, no solamente para mí, para mi esposa y mis hijos. Sí, porque si usted no sabe, nuestros hijos son como copia de nosotros. Entonces, ¿fe dijimos? Es, ¿es qué fe? Creer en algo que no veo. Fíjese el significado en el diccionario, busquen el diccionario y dice así, confianza en creencias en alguien o en algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Eso dice el diccionario. Otra respuesta, virtud teologal del cristiano que consiste en creer en la palabra de Dios. Número tres, conjunto de creencias y dogmas de una religión o doctrina política. Número cuatro, documento legal con el que se firma la verdad de un hecho o circunstancia. Cinco, intención de una persona al hablar o actuar. Eso significa fe en el diccionario. Les voy a decir ahora qué significa fe. Fe en la Biblia. Vámonos a una cita bíblica. Los que tengan Biblia, me acompañan, por favor, y si no, apúntenla para que la lean en su casa. Hebreos 11.1 dice, La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esto es palabra del Señor. A ver, repita conmigo. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no puedo ver. Es la fe, es aferrarse a lo que yo espero. ¿Quién espera de ustedes salvación del Señor? Estar en su gloria por toda la eternidad. Vamos a bajar la mano. ¿Sabía usted, hermano o hermana, que en este mundo somos pasajeros? Vamos de paso. Vamos de paso. Vamos de regreso a nuestro priador. De allá salimos un día de las manos de Dios. Y vamos a regresar todos, hombres y mujeres. Pero muchos nos perdemos en el camino. En el camino de esta vida nos perdemos. Pero fíjense, por eso es tan importante tener fe para los padres. Para los padres, los pilares, como dije hace rato. Para que esa fe yo se la inculque a mis hijos. Y esa fe les dé esperanza para cuando vienen situaciones difíciles en sus vidas. Yo tengo la certeza de que Dios está vivo, de que Cristo está vivo. Y que lo siento en mi corazón. Y que camina con nosotros aún en el sufrimiento. Porque Él sufrió bastante en su dolorosísima pasión. Fe es aferrarse, repita conmigo, aferrarse a las cosas que se esperan. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Hay un hombre que un día le dijo a Jesús, estaba enfermo, su hijo, su hija. Y le dijo, ay Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Porque a todos los enfermos que curó Jesús les dijo eso. Que se haga conforme a tú. A tu fe. Que se haga conforme a tú. En este momento invocamos tu santo nombre, Dios de Israel. Para que en el nombre de Jesús, en quien tienes tus complacencias, envíes tu Espíritu Santo a este lugar. Abre tus labios y dile, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón. Bienvenido a mi corazón. Dile, bienvenido a mi corazón. Dile, bienvenido a mi corazón. Dile, Espíritu de Dios, ven tu santo. Y cúrenos con tu amor. Llénanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Señor, libéranos con tu poder. Dile al Señor, libérame con tu poder. Corrígeme con tu poder. Corrígeme con tu poder. Corrígeme. Dile, corrígeme, Espíritu de Dios. Corrígeme con tu poder. Te quiero conocer, Señor. Me quiero empezar a corregir, Señor. Quiero empezar el camino a la conversión. Infunde esa fe en mi corazón, Señor. Capaz de empezarme a corregir. Como la fe de tus apóstoles, Señor. Como la fe de tu Santísima Madre, la Virgen María. Que sin importar las pruebas, ella le dijo al ángel, que se haga en mí según tu palabra. Que se haga en mí según tú has dicho. Infunde esa fe, Padre Santo, en todos tus hijos y tus hijas. Que vienen buscando esa conversión, ese alivio, esa fe, Señor. Nosotros creemos en ti, Jesús, pero aumenta nuestra fe, por favor. Te lo pedimos que aumenten nuestra fe a través de las lágrimas preciosas de la Virgen María al pie de la cruz de Jesús. Aumenta nuestra fe, por favor, Señor. Aumenta nuestra fe, por favor, Señor. Aumenta nuestra fe, por favor, Señor. Aumenta nuestra fe, por favor. Aumenta nuestra fe, con la cor rubbish, por favor. Aumenta nuestra fe. Sonríe que Jesús te va a la vida Señor Jesús en esta tarde Vengo a ponerme a tus pies Señor Para que seas tú quien venga a reinar en mi vida Señor He pasado muchas tristezas He pasado mucho dolor Señor Pero tú eres mi ejemplo de dolor Y eres mi ejemplo de sufrimiento Jesús Hoy me vengo a disponer en tus benditas manos Señor Yo ya no sé qué hacer Ya no encuentro el camino Jesús Me he extraviado Cristo te exalto Te proclamo mi Rey Te proclamo mi Rey Y al estar tú aquí Señor Me entrego en adoración Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono De mi corazón Jesús ¿Te has dado cuenta? A lo mejor en tu casa ¿Hasta dónde dejarías entrar a una persona en tu casa? A veces le barremos un poquito al frente Y decimos Y decimos Pues que se vea al frente bonito Para que llegue esta persona Y que entre a mi casa O en tu casa O en tu casa material En nuestro corazón también También han entrado personas Así como en tu casa Nada más los pasas Allí Allí En el primer cuarto ¿Dónde está tu sala? Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono De mi corazón Alza tus manos y díselo Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono De mi corazón Ven y toma el trono Toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono En mi corazón Jesús 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 Es momento que los ejércitos Se pongan de bien Jesús 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 ¡Aplausos a Cristo! ¡Aplausos a Cristo! Glorificado seas, alabado sea tu nombre Señor, principio y fin de todas las cosas, bendito seas Señor hoy y por toda la eternidad, bendita sea tu gloria, bendito sea tu poder, bendito seas Padre, Creador del Universo, bendito seas mi Cristo que estás en este sacramento, bendito, gloria y alabanzas a tu nombre. Alza tus manos y alaba a tu Dios, adora a tu Creador, adóralo hermano o hermana. Señor, toma mi mano, toma mi mano Señor, toma mi mano. Señor, toma mi mano, toma mi mano Señor, toma mi mano. Toma mi mano Jesús, en estas dificultades que estoy pasando, toma mi mano Jesús, en estos problemas con mi familia, toma mi mano Jesús, para que no me hunda en estas enfermedades incurables. Toma mi mano Jesús, en este mundo de perdición, toma también la mano de mis hijos, de mi esposa, tómalos en este momento Jesús. Toma mi mano, Señor, toma mi mano, Señor, toma mi mano. Señor, toma mi mano Jesús y yo creo en ti por ellos y yo te amo Señor Jesús por ellos yo te amo Señor Jesús por ellos abre tus labios y dile de eso al Señor que le pides perdón por aquellos incrédulos especialmente los de tu familia Jesús está aquí todo es posible Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí todo es posible Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí todo es posible Jesús está aquí 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 entrégale tu amor entrégale tu amor todo es posible entrégale tu amor entrégale tu amor entrégale tu amor todo es posible Jesús está aquí Jesús está aquí Dios está vivo, Dios está sanando. Santo, Santo, gloria al Padre. Llamas tus manos y madres. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios está vivo. Mueve tus manos hacia aquí De mi no ser Jesús Y aquí estoy Jesús De mi no ser Jesús Vamos a abrir un pasillo Y a dejar un poquito para atrás Y vamos a hacer nuestra última oración Para hacer la seguida Con este canto dice gracias Gracias Señor Por todo tu amor y por toda tu misericordia Gracias Jesús Desde el fondo de mi corazón Te doy las gracias Señor Por todo lo que haces En mi vida y en mi familia Bendito seas Señor Vamos a darle gracias con este canto De agradecimiento Gracias Vamos a cantar a los dos En estas dos manos y dile gracias Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias Roland! Por amarte, gracias quiero darte, yo a mi Señor, hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarte, a mi también. Un fuerte aplauso para el Señor, quisiéramos amarte Jesús como tú nos amas Señor, con ese amor incondicional, con ese amor ágate, que es capaz de dar la vida por tus amigos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendita sea su inmaculada Concepción, bendito sea su inmaculada Concepción, bendito sea su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus santos. Ahora nos ponemos de pie, le damos un fuerte aplauso al Señor, porque va a ser su salida en este momento. Gracias. 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 Gracias.